Sigo cantando No, de igual Bueno, tenemos que recordar el dominio de esa función Es muy sencillo Esto es O sea, por favor, por favor, por favor Dioses del inframundo No toquéis los cojones a mis albó Es una tontería Si sabemos mirar dominio de funciones Normales y corrientes, sabemos mirar dominio De funciones con varias variantes Lo único que es, un poco más así, toca pelotas Si nos fijamos La X nos importa 3 rabos de una mierda ¿Por qué? Porque da igual lo que valga X Que esto no va a ser una M O sea, da igual, aquí está ahí Una exponencial ahí muy bonita Y aquí está arriba, ¿vale? Así que, ¡buuuh! Ya está, ¿qué pasa? La Y Trae un poco de conflictillo ¿Por qué trae un poco de conflictillo? Porque sabemos que Cuando la Y En este caso Haga que esta mierda sea 0, aquí ¡Caca! Y sabemos que cuando aquí Esto de aquí sea negativo, sea más Pequeño, estricto que 0 Pues aquí que acaba ¿Vale? ¡Caquita! ¿Vale? Entonces, pues Aquí sabemos que la Y Para cuando sea más menos 3 No dominio No dominio, ¿vale? No dominio No dominio No dominio Ahora Aquí En este caso Nosotros podemos coger Y utilizar la cabezota Y decir A ver Esta de aquí Para todos los valores que sean menos 1 a 1 Ahí Todos los que están medio ¡Caquita de la vaquita! ¿Vale? Sin incluir el menos 1 y el 1 ¿Por qué? Porque la raíz de 0 existe ¡Gilipolle! Perdón Entonces, pues Bueno ¿Sabes lo que te digo, no? Entonces, pues Resulves la inequación Como te salga a ti Del Chiribichi O sea, da igual ¿Vale? Como dice la Marina Yers Del De la chirimoya No, de la chirimoya No, de la chirimoya No, de la De la chirimoya De la chirimoya De, de, del Del, del Chichin, del chichinabo ¿Qué es el chichinabo? No sé La verdad que el chichinabo Yo tenía Tenía otra concepción De que Pero tengo Eso no viene al cuento Entonces, pues Nosotros aquí tenemos Y sabemos que esto De menos 1 a 1 Esto, acá Esto, aquí No dominio No dominio No dominio ¿Vale? Y entonces Ahora nosotros Tenemos que definir ¿Cuál es el dominio De esta función? De menos 1 ¿Vale? El dominio De esta función Serán todos los X y Pertenecientes A los reales Menos para cuando La I Sea igual A más me E en los tres To que Y pertenezca Al intervalo 1 2 ¿Por qué haces esto Con intervalo? ¿No podrías poner Que X O sea, si lo quieres Poner Que X Más pequeño Que 1 Y más pequeño Que menos Tú eres libre De hacer lo que tú quieras Lo puedes poner así ¿Vale? O sea, pues yo hubiera Puesto un gran I distinto A 1 y menos 1 Porque si la raíz De 0 existe Cariño, pero es que La raíz de 0 O sea, perdón Para cuando I es igual a 0 Esa raíz Tampoco existe Porque La raíz de 0 Menos 1 Es raíz de menos 1 Y raíz de menos 1 No pertenece A los reales Es un número complejo Perdón Yo te quiero Ay, Dios mío Tengo unas ganas De soltarme un Perdón Entonces pues ya tenemos Aquí el dominio No sé cómo lo habrá descrito Pero yo estoy seguro Yo estoy seguro De que son tan vagos De que habrán puesto El dominio en todos los reales Menos Para estas dos cosas Estas dos condiciones Estoy tan seguro, tío Estoy tan seguro Tócate los cojones Ah, no Ah, no, no, no Vale, vale, vale No, no, no Lo han puesto Lo han puesto casi, casi como yo Casi, casi Casi, casi, ¿vale? Casi, casi, ¿vale? No vale Ahora hay que hacer derivadas Vale, no vale Sí, no Entonces una vez que nosotros Ya tenemos el dominio Esa función de varias variables Baby Vamos a hacer la derivada Para el baby Oh, ya, baby Sí, bueno, baby Así me gusta, baby Sí, bueno, ya, baby ¡Gracias!